Muchas gracias por habernos dejado estar aquí, acompañándolos en nuestra tarde. Aquí tengo a Carlos Daniel Molano en la guitarra, a Alex Hernández, yo soy Mauricio Páez, venimos a acompañarlos un rato, vamos a cantar algunas de nuestras canciones. Estamos promocionando el disco que se llama Hasta que se apague mi sol y bueno, pues esperamos que les guste mucho. Vamos a empezar con el sencillo que se llama Rescátame. Bienvenido. Por eso no hay distancias, por eso guardo la esperanza. Volveremos a estar juntos otra vez, son cuando el mundo dice, no hay nada que hacer. Desprobaré que se equivoca, y antes de lejos me provoca. Vuelo nuestro, vuelo más que la distancia, vives que hasta donde estás, mi voz te alcanza. Vuelo nuestro, vuelo más que la distancia, vives que hasta donde estás, mi voz te alcanza. Vuelo nuestro, vuelo más que la distancia, vives que hasta donde estás, mi voz te alcanza. Vuelo nuestro, vuelo más que la distancia, vives que hasta donde estás, mi voz te alcanza. Vuelo nuestro, vuelo más que la distancia, vives que hasta donde estás, mi voz te alcanza. Vuelo nuestro, vuelo más que la distancia, vives que hasta donde estás, mi voz te alcanza. Vuelo nuestro, vuelo más que la distancia, vives que hasta donde estás, mi voz te alcanza. Vuelo nuestro, vuelo más que la distancia, vives que hasta donde estás, mi voz te alcanza. Vuelo nuestro, vuelo más que la distancia, vives que hasta donde estás, mi voz te alcanza. Vuelo nuestro, vuelo más que la distancia, vives que hasta donde estás, mi voz te alcanza. Sé que tú eres la única excepción Y volverás por mí y descántame Tu intentas seguir con un hombre Regresa pronto como me lo prometiste Voy a esperar Seguirá en mi corazón Sé que tú eres la única excepción Y volverás por mí y descántame Tu intentas seguir con un hombre Voy a esperar Seguirá en mi corazón Pues sé que tú eres la única excepción Y volverás por mí y descántame ¡Gracias! ¡Gracias!